¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos, bienvenidos al... No me acuerdo qué episodio de Gears of War, banda, pero nos quedamos en esta parte donde ya tenemos que rescatar a... Bueno, más bien ayudar a Pinshy Bird y a Cole, entonces espero que estén muy bien, banda, este viernes, fin de semana finalmente Y bueno, banda, antes de que comience... ¡Uh! Cierto que por acá hay bombas, bueno, granadas, por acá hay granadas, según yo Ah, güey, Ailson, ok, un poco de granadas por aquí, y este... Antes de que se me pase, banda, mando saludos para... Para José de Jesús Martínez Díaz, para José Solís, para Julio Ranferi, para Alessandro Mariscal y Diego Rodríguez, banda, que fueron los últimos suscriptores Y un saludo, un saludo para estos chavos y muchas gracias por suscribirse, pero bueno... Cámara, Pinshy Anya, thank yous por la información Espero que hayan estado muy bien, banda, esta semana Y bueno, pues, como habrán notado, ¿verdad? Pues, este... No pude... No pude grabar y por lo tanto, pues, nuevo... Nuevo, este, video, ¿verdad? ¿Dónde están? Que no los... No los... No los guacho Ah, ya los vi A la madre, casi... Casi me hacen pomada los pinches Los monos estos, banda, como les digo, este... Como habrán notado, pues, nuevo, nuevo video esta semana Y, este... Ok, felicidades, inicia esa acción Ok, típico... Aguanta, aguanta, vara, cabrón, te quiero volar la cabeza Este... Pues, nuevo, nuevo video por el mismo motivo, banda, de la semana pasada Estuve bastante ocupada por la pinche escuela Madre santa, eso... Eso como que... Me preocupa un poco, ¿saben? Es de que... No sé, no subir tanto video, pues, es como que... No sé, se extraña, se extraña Me... Me extraño el grabar video, sinceramente, pero... Pero bueno Este... Pues, ya... Ya, este... Ya me acostumbraré y me acomodaré... Me acomodaré más o menos a... A grabar, ¿no? Así... A esta... A esta manera, ¿no? Entonces... Ah, típico, que no le vuelo la cabeza Y... Este... Y, pues, eso, ¿no, banda? Entonces... Pues, sí, de momento, sí que me está costando... Me está costando acostumbrarme el grabar con esto de la escuela Porque luego, sí... Vaya, que sí tengo tarea Quizás no mucha, pero luego, a veces, por el trabajo y demás Madres, este... Sí, ya, pinche... Anuncio de Xbox GC El anuncio me aparece, ¿no, banda? Porque hace unos instantes no podía conectarme a Xbox Live Y este... ¡A la madre! Volando cabezas like a voz aquí Creo que... Si no estoy mal, creo que es este como el sexto episodio, ¿no, banda? Realmente no... No me acuerdo No me acuerdo en qué... En qué número de episodio bajamos Entonces, pues... Y no le volé la cabeza ¡Shit! Ok, muy bien Fue un poquito... Un poquito más de... Más de... Balas Y según yo, por aquí había... Ah, ok, sí, aquí hay más granadas Genial Ah, esas eran todas ¿No más eran dos? Chale Ok, los granaderos Los boomers andan por allá Así que hay que darle la maiza a estos cabrones Pero... Bueno, banda, entonces, este... Voy a tratar de adelantar Lo que son dos... Otro... O sea, aparte de este, otros dos videos de la campaña de Gears of War Para tener... Tener algo que subir a la... De... Para tener algo que subir al canal, banda Típica campaña Entonces, este... Pero sí, para irle adelantando el juego Y, pues... Este... Ir avanzando... Avanzándole este pedo Entonces, vaya que este juego no lo... No lo juego fuera de cámaras, banda Este... Este juego nada más lo juego cuando lo voy a grabar Entonces, pues... Digamos que casi no he disfrutado del video... Del video... Del juego, ¿no? O de la campaña, entonces... Este... Pero... O sea, lo quiero acabar con ustedes, banda Precisamente eso es lo que quiero hacer Entonces, este... A ver... A ver, acá hay monos... Más monos... Ay, no me... ¿A poco me aguantó un balazo de él en la cabeza? Santo magacho, a ver... Ok Ajá... Por acá están los monos Ah, típicos monos que se andan mueve y mueve... Déjense matar, mijos ¿Saben qué? A la shit Vamos a sacar la wall talk Y tratar de darle a estos monos Entonces, les digo Voy a tratar de... Adelantar este... Otros dos videos de la campaña, banda Así que si me ven con la misma chamarra Bueno, la misma sudadera Pues es por el mismo motivo, ¿no, banda? Y aparte porque... Neta que aquí donde estoy Hace un frío de la... Ay, no manches O sea, hace un frío impresionante, banda Está bien pinche cabrón el frío en estos momentos Pero bueno, banda Para... Para cambiar... Oh, mira que hay un poco de lancer Sí, quiero... Quiero lancer Ok Un super agujero de emergencia Pero, pero, pero... Uy Pero aquí hay un... Hay un truco A ver, según yo Creo que le disparamos a esta madre A Wilson, banda Eh A Wilson, a Wilson Entonces, aquí le disparamos a estas madres Y nos ahorramos unas cuantas balitas, banda Boom, bitch Explota, perra Bien Casi, pinche Párale Jálense cabrones Bueno Bueno, pues creo que aquí termina este acto Sí, sí, sí Exactamente Jajaja Jajaja Típica Rola Pero bueno, banda Hemos acabado el acto número 2 Ah, que la chingada Sí A ver Voy a iniciar sesión, banda Para que pinche Xbox me deje de estar chingando con el anuncio Ah, nada Ahí que se quede Pero bueno, banda Para cambiar Uh Oh, vaya Se ve bien cabrón el desgraciado Nomás se ven cabrones Se ven cabrones, eh Ok Esperen Magición Vamos para allá Vámonos Es una broma Ah, típico que ya se me descargó el Valiant Hearts Ja, típico Ok Aquí el pelotón Delta Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie Necesitamos consejo Ah, no mames, eh Recibido Delta El acceso de la estación de bombeo no funciona Así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica Sigan por esa carretera Ok Afirmativo Vamos Ok Ok, este Estúpido Joker Pedazo de mierda Cállese Bird puede arreglarlo todo Solo necesita las piezas adecuadas Mmm, interesante Pero, banda Hay que ir Hace falta caminar un poco, ¿no? Entonces ¿Por qué no? Pero, bueno, banda Para cambiar un poco el tema Este Como siempre Pues voy a contarles un poco de la semana, banda Vaya que me pasó una bicoaventura esta vez Y es una bicoaventura De Hijo No sé cómo describirla Pero probablemente más Más adelante Se las cuente Ok Enterada Recibimos noticias de desgraciados Que brillan con luz tenue Quizás se deba a una exposición directa A la emulsión Cuidado Son Son lambent Son extremadamente volátiles Vaya Desde el primero Ya te lanzaban los lambent Pero aún no No se conocían como lambent ¿Qué quiere decir con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad Sí, que brillan Ya no nos alcanzé Ya no nos alcancé a enfocar Pero Ok Vamos por aquí ¿Qué onda muchachos? ¿Qué me cuentan? Abre esa puerta ¿Quieres? Está cerrada Busca Jack para acá ¿Estás bien? ¿Y no ves? Pinchy bird No funciona Estas puertas son gruesas ¿Alguien dijo gruesas? Estamos en la fábrica Pero la entrada está bloqueada Recibido Delta Lo siento Pero no veo ninguna opción En la pantalla Bien Tardaremos menos Si nos dividimos Cole, Bird Ustedes por ahí Iremos por la derecha Usen el radio Cuando encuentren la entrada Ay hombre No sé No parece buena idea Voy a tener en cuenta Tu consejo Ahora vamos Sí señor Vámonos Cole Muévete Cámara pinche Cole Mueva a esos soldados Lo superará Pero no entiendo A qué se refiere Ahí como un miedo Que tiene Creo que sí ¿No? Pero bueno Típico que me andan Checando aquí en la cámara Este Pero bueno Les estaba diciendo Me pasó nada De esas De esas típicas desgracias Del Vic Bien ma Uh desgraciados De esas típicas desgracias Que le pasan al Vic Simondo Me está bien cabrón Y creo que preferiría No haberlo hecho Ja Ok Y este Y bueno En Hoy me Hoy fue semana De evaluaciones Banda Bueno En una materia Banda Y pasó algo Por ahí Que Hijo Me rompió Me rompió El cocoro Pero como les digo Ya Ya les contaré Bien después Este Bien que pedo Porque Vaya Es digamos Que esta Esta Vic Aventura Sigue en proceso Porque es algo Que aún no ha terminado Es algo Que descubriré Órale Que descubriré Al siguiente Parcial Entonces Este Uy Que pedo Mijos Por qué tan agresivos Pinches changos Locos Ok Típicos changos Que pasa El desgraciado No pues Creo que ya Creo que ya No Ya no hay más Este Desgraciado Bien 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 Nada mal Vente Jálate Pinchidom Al cabrón ¿Qué fue eso? Uy Órale Se dio chinguda La explosión Vaya Como les digo Esa como que Esa historia Del Vic Aún sigue en proceso Banda Entonces Como que todavía no Todavía no concluye Bien ese pedo Entonces Pues de momento No les puedo contar Nada Pero Este Probablemente Dentro del siguiente Las siguientes evaluaciones Les contaré Bien Qué pedo Entonces En fin La verdad es que Esta semana Estuvo bastante Bastante pesada Banda Por aquí Hay una cadenita Pero no me acuerdo En qué parte Creo que era un poquito Más adelante Este Estuvo bastante Pesada La semana Banda Hubo Bueno Más bien ¿Cuándo fue? Oh Bueno Lo que sí les puedo contar Un poco Banda Es que el miércoles Banda Este Me fui Me fui a la escuela Entro a las 8 de la mañana A las 8 de la mañana Y este Pues el punto es de que Hagan en cuenta Que yo me fui Traté de Ah es hasta allá Mira nomás Este Traté de Ah chinga Ah chinga Y mi puente Apá Yo me acuerdo Que por aquí Había un puente Y en ese puente Había una cadenita Ah chinga Y mi puente Apá No pues Bueno Yo creo que voy a revisar Una Cada una de las Estas casetas Bueno Por aquí no hay nada Les decía Este Ah mira Aquí está Aquí está el puente Mijo Este Salí de la casa Banda Y me Me fue al metro Entonces Pues estaba en el metro Y no hombre Banda De esas veces Que el metro Está hasta su pinche Madre No hombre Pero un montón de gente En la maldita estación Y en serio Que pasaron Tres o cuatro ¿Por qué te detienes Pinche Marcus? Este Pasaron como Unas que habrán sido Como unas tres Este Cuatro Tres o cuatro metros Pasaron Banda Y neta Que ni siquiera Puedes subir Híjole No Yo ya estaba Desesperadísimo Y con eso De que el big Es bien paciente Pues Se me hizo fácil Este Ir a tomar un taxi Entonces dije Pues ingesú Me voy en taxi Hasta bellas artes Banda Yo estoy en En Ecatepec Entonces Este Pues vaya que si Vaya que si Es un Recorrido largo Como de una hora Pero En metro Pero Pero como pensé Que Ah mira Acá está Este asunto Como pensé Que iba a ser Este Ay cabrón Magash El hijo de su puta madre Que pedo No hombre Jálate cabrón Bien Uy Esa desgracia Me sacó un pedo Pues no Mira hermano Es territorio Quiero decir Que ya es horrible Luchar contra esas cosas Fuera A la luz del día Pero bajo tierra En la oscuridad Si Quizás sea complicado Pero oye No se lo digas a Bird Ya está Calado de miedo Típico Cáese Cáese pinche desgraciado ¿Cuál es el maldito problema? Típico desgraciado Cómo me desesperaba Bastante el grito De los desgraciados Bueno No que me desesperaba Sino como que Saben Sentía como que iba a morir Entonces Así como de que De que Cáese Cáese Pinche mono Ok Por acá no hay nada Estoy revisando bien el lugar Vanda Porque Es que la verdad es que Ya no me acuerdo bien De aquí para adelante Muy bien de las cadenas Entonces La verdad es que No sé No sé ¿Qué pedo? Ok Ok Eso pasaba también En el primero No sé por qué ¿Por qué se tardaron tanto? Llevamos aquí por lo menos Dos minutos Bien por ti Sabiondo Danos tu ubicación El sótano Es un basurero Hablando del Aquí Delta Entramos Recibido Sigan por la fábrica Hasta que encuentren La sala de control De los carros Usaré los carros Para llevarlos hasta la mina Ok Delta No podemos perder el tiempo En saludos Tenemos que encontrar Esa sala de control Cuidado Tiene el coco A ver si pueden volver A encender las luces Delta 1 Fuera Ok 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 ¿Qué les estaba diciendo? Entonces se me hizo fácil Tomar un pinche taxi Banda Y nombre No hombre Estuvo Estuvo de la chingada También porque había Un tráfico Que no mames O sea Estaba tan desesperado Ya banda Y dije Madres No voy a llegar Pero o sea Llegué afortunadamente Pero ya hasta las 10 Banda Entonces Pues ya había Terminado Mi primera clase Y fue así como Que puta madre Perdí esa pinche clase Pero en serio Que no hombre Horrible ese maldito día Banda Estuvo bastante Bastante De la De la shit Porque más que nada O sea Estaba tan desesperado Banda Que dije No mames ¿Y ahora qué Qué madre voy a hacer? Porque yo sentía Que no iba a llegar Pero Llegué pero bastante tarde Así que Ah No mames Se ve más cabrón Otro pinche pedo ¿Eh? Ah Su pinche maíz ¿Eh? No hombre En el primero No se veía bien pitero Esa parte Banda Se veía reculero Digo Para los que recuerden Sabrán qué onda Ok Creo que lo tengo Ok Te puedo ver Lo hiciste Apaga las quieres ¿Ah? ¿Qué? No importa Ok Entonces El camino es por acá Bien ¡Alto el fuego! ¡Órale! Es el cabrón ¿Eh? Cerdo Por fin No me llames cerdo ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estoy listo Buscamos la sala de control De los carros ¿Dónde está? Bien Tienen que bajar Al piso de la fábrica Por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece Si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién más? ¡Wey! ¡Oh no! ¡Vamos! Cerdo Mueve tu cuerpo Típica rola de Molotov En fin Me voy a morir de copyright Yo lo sé Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un sobreviviente No me digas Pregúntele si ha visto algún geobot Aún necesito uno para nuestro jumper Oye Bird Sigue buscando esa sala de control de carros Phoenix fuera Algo que les mencionaba banda Fue que Bueno lo que me cagaba Bueno no que me cagaba Sino que como que era Bueno sí Me cagaba Este asunto Era de que Se repetía mucho la voz del Bird Como en este cabrón Y como en el viejito de la gasolinería Control ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del G&D son confusas Parece que están en el sistema de drenaje ¡Ay mierda por todos lados! ¿Qué te pasa Bird? ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmunológico Sí También tiene enfermedades Delta 2 La que sí No puede ser Disculpen si estoy tosiendo cada rato banda Pero puta Parece que en esta pinche semana Me pasó todo Porque hasta Con este pinche frío Hola chicos ¿Puedo olerlos a más de un kilómetro? ¿Qué pedo monos? ¿Qué me cuentan? Vete a la mierda Baja y verás como te gusta Hay sitio para uno más Hicimos una fiesta No gracias No te detengas Nos vemos en los carros Cámara mijos Ahí nos vemos en los pinche carros Este Lo que me molestaba Era que se repetía mucho La voz del Bird Como les digo En este güey En el roquito de la gasolinería Pero O sea Fue como que Güey ¿Qué pedo? Creo que les faltó Este Varo en la parte de Del doblaje Pero bueno En fin Ok Aquí no hay otra cosa más que munición Pero estoy ¡Oh la puta! Oye Tranquilo viejo Estamos de vuelta Después de ese pequeño Fail Con ese pequeño Con ese pinche Desgraciado Troll Bueno Vaya que aprendimos Que no se debe Desarruchar A esos cabrones Con Este Si no se deben Desarruchar A esos güeyes Pero bueno Amo esta parte Porque este güey Finalmente se muere Bien Bien insensible Al pinche Big No pero 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 vaya que me Uy Vaya que me desesperaba Este tipo Mira por donde Pisas Como odio Este lugar Ok Oh Ok Creo que había una manera De saber cuáles eran Las que se callan Y cuáles no Creo que esa es Como la que está ahí Que solo es una Tabla Creo que son las que se rompen Probablemente no Y sean todas ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Pinche mono! Coño Ay no Por favor No te rompas Ok Una cadenita más Y según yo Aquí no había Según yo aquí no había Uy No había pedo Y podíamos cruzar normal Genial Ok Bueno pues ya pasamos Fue Fue pan comido Pero bueno Este ¿Qué les estaba diciendo Banda? Bueno realmente No me acuerdo Pero este Vaya vaya que estuvo Pesada la semana Banda Espero que a ustedes Les haya ido bien Banda Porque como les digo Esta semana Ay ¿Saben que fue lo peor? Con tu permiso Que Híjole O sea No sé Qué onda Pero A veces pienso Que sufro algo De insomnio Banda Porque En serio que en esta semana No pude dormir bien Banda O sea me acostaba Y me terminaba Pues ya durmiendo Como por ahí De la Una de la Mañana Las Tres Las cuatro Qué pedo Pinche desgraciado ¿Qué me cuentan? ¿Qué pasa Le desgraciado? Uy ¿Qué demonios Issei? No tengo idea Voy a morir Corre Corre Uy Son demasiados Ya me Ya me di cuenta Dom Ay Ah es más Es más Ven Zape mono Bien Se me olvidaba La técnica Del zape Típicos Zapes No pero Vaya Vaya que funciona Oh mira Ya hay Acá hay otro mono Ah Pinche Ay pinche Dom O sea todavía Que te vengo A rescatar Vienes y me lo Avientas Cabro Híjole Qué mala agresión Salió el pinche Dom Ok Ok No tenemos que venir Por aquí Pues según yo Sí pero Vaya De esta misión Casi no recuerdo Eh banda Ah no Creo que venía De allá Qué pedo conmigo Si venía Exactamente De allá Banda Y les decía A veces Pienso que sufro Algo de insomnio Banda Porque en serio Que hay veces Que me cuestaba A la madre Me agacho Con el Con el pinche mono Este Apareció de la nada Bien acá Eh Creo que sufro Sufro algo de insomnio Banda En este En este asunto Porque Como les digo En esta semana Trataba de dormir Y en serio Que me dormía Hasta la una Hasta las Tres Cuatro De la De la madrugada Y la verdad Es que esto Está bien Pero bien Culera Este Porque iba todo Desvelado a la escuela Ay wey Wey Dios Disculpen Este Pero vaya que En estos instantes También tengo algo De sueño Bueno Así que si me ven De repente Así como que muy callado No lo sé Pues quizás Quizás es eso ¿No? Entonces Y aparte porque Digamos que no venía Con un tema en específico Para hablar Para hablarles Entonces Ok La puerta está cerrada Este Ok Esto también está cerrado ¿Y ahora qué hacemos? Hola buenas tardes ¿Alguien me puede abrir? Ok Ah ¿Qué pedo monos? ¿Qué me cuentan? Tienen buen aspecto chicos Y también huelen bien Ja No quiero oírlo hombre Ni una palabra Como quieras hermano Vaya ¿Qué pasa con el resonador Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes El tren Funciona de maravilla Sí wey Típicas palabras Del pinche Cole Pero bueno Entonces les decía Me iba bien desvelado A la escuela Y cosas así Entonces sí estaba Bastante Bastante Horrible ¿Qué pedo? ¿Qué pedo desgraciados? ¿Qué me cuentan? Entonces Algo que también Quiero mencionar Es que ya somos 132 A la madre 132 subs For the win Vaya, vaya Que estamos creciendo A paso de tortuga Pero Es seguro Es seguro ¿No? Pues muchas gracias A los que suscribieron Como ya lo había mencionado Entonces Pues sí Ahí vamos No, 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 no Uy Sentía que me moría Cole atrás de ti Híjole Ese pinche comando No sirve para ni más Nomás está de pur adorno Pero bueno Doom ¿Qué pedo? Con tu pinche smontería Dale Coño Con estos cabrones Carga el arma O sea En serio No entiendo ¿Por qué los cabrones? O sea Los creadores de los ghosts ¿Por qué chingados Meten a No sé A ayudantes Y para que al final de cuentas No Ellos no hagan ni madre Si tú termines haciendo todo ¿Sabes? Es desesperante Coño Porque o sea Nada más se andan paseando De aquí para allá Que Pues echanos el manicure Echanos el pedicure También Si es que pueden los cabrones Y nomás Pues no hacen nada Los güeyes O sea ¿Qué pedo con estos pinches? ¿Qué pedo con estos monos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí pinche y lamben? A ver Véngase para acá Tienes que matar Mijo Bien Carga el arma Ok Entonces ¿Y ahora qué pedo? ¡Ataquen! Que empiece el juego, nena Oh, vaya Aquí vienen Aquí vienen los desgraciados ¿Qué pedo, mijo? ¿Qué me cuentas? Bien Muy bien Muy, muy bien Todo relax Todo relax Pero bueno, banda Estoy pensando en En quizás este No sé Cuando no haya No haya episodio De la campaña de Gears Este Compensarlo con una partida, banda Una partida rápida De duelo por equipos O de algo así Porque O sea No sé Ríos mentales míos Aparte Para que tengan contenido que ver ¿No? En el canal Y O no lo sé Lo puedan compartir Entonces A ver Según yo Ahí entra Oh, vaya Que sí funciona ¿Eh? Ah, su pinche mais ¿Eh? Bien Ok Entonces Creo que me serviría Un poquito más Sus boomers No El boom ¿Dónde quedó El boom? Pero bueno, banda Vamos a dejar este pedo Por aquí, banda Y pues espero que les haya Les haya gustado, banda Este Pues sin más Yo me retiro Probablemente Estaré grabando Otro episodio Seguido de este Y pues Nos vemos, banda Yo soy Duik Y pues Ahí se ve, banda Bye ¡Gracias por ver!